Mi nombre es María José Aránguiz y soy de la comuna de Talcahuano. Mi emprendimiento se llama Tejido Saguagüe y soy tejedora en telar mapuche. Yo aprendí el telar mapuche aproximadamente hace cinco años y durante todo este tiempo he estado investigando y aprendiendo nuevas técnicas sobre este arte ancestral que tenemos nosotros. Yo confecciono desde caminos de mesa, en diferentes técnicas, en nimicán y nimín, también realizo trarigües y trarilonco y telares decorativos. Los trarigües los hago dependiendo la técnica, lafkenche, luputue y también en nimicán. Los caminos de mesa también en las mismas técnicas y también los trarilonco se pueden hacer en nimindoble o faja pampa, según lo que requiera el cliente. Todos son confeccionados en lana 100% natural que yo compro en bruto y la tiño con tintes naturales y también con alinina según el color que me pidan. Para mí fue súper importante fósil porque me dio un empujoncito que necesitaba, ya que la materia prima que yo utilizo en mis trabajos es un poco cara. La lana natural no es algo que se obtenga tan fácil y tan barato, entonces con el dinero que obtuve de fósil compré bastante lana. Este es un patrimonio textil que tenemos los chilenos con la cultura mapuche y no lo valoramos. Lo que yo más quiero en la vida es que yo poder dar clases y entregar mi kimono y que más personas, más niñas o niños puedan tejer y darse cuenta de lo maravilloso que es. Bueno, estamos aquí en la casa de María José, que tiene este gran emprendimiento de tejidos aguagüe. Ella busca a través de distintos productos, como vestimenta y también de ornamentación, perpetuar y trascender la cultura mapuche y rescatar las tradiciones de nuestros pueblos originarios para poner a disposición de todos nosotros. Gracias por ver el video.